Gracias Señor Llamo Cristo con todo mi esfuerzo Aleluya Cuando yo te conocí Toda mi vida cambió Y entonces te comprendí Que nada malo sin ti Tu amor me hizo cambiar Me traigo a la libertad Y ahora sé que es amar Sé sonreír Sé perdonar Y ahora sé que es amar Sé sonreír Sé perdonar Jesús Te amo Jesús Te canto Jesús Te alabo Jesús Te adoro Y alba Y alba Te bendito Cristo En serio En serio En serio Me regalaste Me regalaste Jesús Jesús Te adoro Jesús 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 Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Cristo Te adoro 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 Te adoro